Didacticiencia Física, la refracción de la luz La luz está en todos lados, y la manera en cómo podemos ver los objetos es gracias a cómo ésta interactúa con los mismos. ¿Has observado cómo se quiebra un objeto cuando lo sumerges en un vaso de agua? ¿Qué pudiste observar con el comportamiento de la imagen del lápiz en el agua? Anota tus observaciones. ¿Pasaría lo mismo con cualquier objeto que colocásemos en el vaso? Para entender mejor este fenómeno, recordemos primero cómo es que podemos ver los objetos. Nuestros ojos pueden ver el lápiz debido a la interacción de la luz con el objeto y con la pintura con la que fue recubierta. La luz natural está formada por la suma de todos los colores, y en este caso el color verde del lápiz deriva de que su recubrimiento puede interaccionar y absorber todos los colores de luz excepto la luz verde, que es reflejada por el lápiz y captada por nuestros ojos. Tomando esto en cuenta, si sumergimos el lápiz en el agua, ¿qué crees tú que le sucede a la luz que viaja desde el aire al agua del vaso o viceversa para que veamos los cambios observados en la imagen del lápiz? Escribe tus hipótesis y realicemos un experimento para buscar pistas y explicar este interesante fenómeno. Materiales Puntero láser Gotario Incienso Fósforos Leche Agua Recipiente transparente sellado o con tapa El láser La tecnología láser nos permite tener un haz de luz delgado de alta potencia, de una longitud de onda o color único, proyectado en una sola dirección paralelo a donde el láser apunta. Cuando uses el láser, apunta su haz solo hacia el experimento como se indica. Nunca apuntes el láser hacia tu rostro o hacia el de quienes te rodean, ya que puede ser dañino para la visión. Disuelva un par de gotas de leche en una cantidad de agua suficiente para llenar la mitad del recipiente transparente. Verifica que puedas ver la trayectoria del láser en la solución de leche diluida. La leche, al igual que el humo, genera partículas pequeñas en el medio que los contiene, aire y agua respectivamente, lo que permite distinguir mejor la trayectoria de la luz láser debido a su dispersión por las partículas suspendidas. Coloca la solución de leche diluida en el recipiente transparente y coloca un incienso humeante dentro del mismo tapando el recipiente. Apunta un puntero láser hacia el líquido en un ángulo aproximado de 45 grados con respecto a la superficie del agua. Observa la trayectoria del láser y su comportamiento en la interfase aire-agua. Para observar mejor la trayectoria del láser, puedes apagar las luces o bloquear la luz que ingresa por las ventanas. Anota tus observaciones. ¿Qué similitudes puedes observar con respecto a los resultados de esta experiencia con la luz láser y lo observado con el experimento del objeto lápiz? ¿Puedes ahora explicar el por qué vemos el lápiz quebrarse en el agua? ¿Por qué crees que la orientación de la luz del láser se desvía o refracta cuando pasa de un medio a otro? ¿Debería pasar esto con todo tipo de luz que pasa de un medio a otro? La propiedad de la luz que has observado y que lleva con nombre refracción de la luz es una propiedad que se puede explicar si consideramos a la luz como una onda que viaja por el espacio. Al igual que las olas del mar que cambian de velocidad cuando pasan de aguas profundas a aguas menos profundas, las ondas de luz también cambian de velocidad dependiendo del medio en donde éstas se propagan. Cuando las olas interactúan con una superficie o medio que cambia su velocidad, pero en un ángulo que no es perpendicular a la dirección de la luz, las ondas tienden a cambiar de dirección, al igual como cuando las olas del mar se encuentran con una costa cuyo margen no es paralelo a la dirección de las mismas. ¿Por qué ocurre esto? Imaginemos a la onda como un auto de cuatro ruedas que viaja por una carretera diagonal que está cubierta por lodo. Cuando el extremo izquierdo de la onda, las ruedas izquierdas del auto, tocan primero el medio de propagación más lento, el lodo en la carretera, éstas tienden a disminuir su velocidad, pero al mismo tiempo el extremo opuesto, las ruedas derechas del auto, aún conservan su velocidad, lo que hace a la onda completa virar hacia la izquierda. Por supuesto, las ondas de luz no tienen ruedas, pero el principio general es el mismo. La relación matemática entre los ángulos de incidencia del rayo de luz y del rayo refractado nos puede indicar la relación entre los cambios de velocidad que sufre la luz cuando se propaga de un medio a otro, y fue descubierta por el físico holandés Wilbert Snell en el año 1621. Utilizando como parámetro la velocidad de la luz en el vacío, podemos caracterizar a todas las sustancias homogéneas traslúcidas por un índice de refracción que determina la reducción o aumento de la velocidad que tiene la luz al propagarse de un medio a otro. Este índice se conoce como índice de refracción y es característico de cada sustancia. Para continuar profundizando y aprendiendo. Averigua y responde. ¿El fenómeno de refracción de la luz observado con el láser es el mismo observado al introducir un lápiz en un vaso con agua? ¿Puedes explicar ahora el fenómeno de por qué el lápiz parece quebrarse en el agua? ¿Todos los materiales refractarían la luz láser siempre en el mismo ángulo? ¿Te has preguntado por qué las estrellas tintinean en la noche? Averigua cómo la refracción de la luz participa en este fenómeno. ¿Por qué el sol del mediodía en su cénit cuando está en posición vertical al observador parece verse más pequeño que el sol al atardecer cuando está en un ángulo cerca del horizonte? Averigua cómo la refracción de la luz participa en este fenómeno. Los piqueros, aves típicas de las costas chilenas y otras muchas aves marinas pueden observar a los peces bajo el agua desde la altura del cielo y calcular su zambullido para darles caza con extrema precisión. Muchos peces son capaces de saltar del agua para cazar insectos en las plantas que crecen a la orilla de los ríos o incluso lanzarles agua como el pez arquero en forma también muy precisa. Averigua cómo estos animales han evolucionado para no dejarse engañar por el efecto de la refracción y poder calcular la posición de sus presas para cazar y alimentarse con éxito al verlas a través de dos medios de índice de refracción diferentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!